¿Dónde estará? Esa negra consentida que algún día recordará El tiempo en que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós A esa mujer Yo la he de seguir amando A esa mujer Yo le he de seguir los pasos por última vez Nos dimos besos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Yo la quería Con la noche y con la luna Se fue y me dejó En medio de muchas flores por última vez Yo gocé de sus amores que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Te llegué a querer mucho Insospechadamente Y yo mismo me explico Tal modo De adorar Cuánta desesperanza Cuánta desesperanza Qué vacío tan profundo De picar de campana Qué vital Y queriéndote tanto, que me vas de repente, que me vas sin que pueda, tus besos alcanzar. Cuanta desesperanza, que vacío tan profundo, de picarle campanas, de picarle mortal. Y todo el desconsuelo, regalo por el mundo. Parece que mi alma, se vino a joderar. Cuanta desesperanza, que vacío tan profundo, de picarle campanas, de picarle mortal. Cuanta desesperanza, que vacío tan profundo. Cuanta desesperanza, que vacío tan profundo. Te quiero mucho. Te traigo en el pensamiento, dueña de mi alma, te entrego mi corazón. Te quiero mucho. Te traigo en el pensamiento, mira soy hombre. Yo no pago con traición, adonde se haya, los juramentos de amores que tú me hacías. Yo calmaría, yo calmaría, mi sufrimiento. Mi sufrimiento, te quiero mucho. Te traigo en el pensamiento, dueña de mi alma, te entrego mi corazón. Te traigo en el pensamiento, dueña de mi alma, te entrego mi corazón. Te traigo en el pensamiento, dueña de mi alma, te entrego mi corazón. Te traigo en el pensamiento, dueña de mi alma, te entrego mi corazón. Y yo te interesa, yo cada día, otra, en la vida, no podrás sentirK . Desde el despecio a la mentira, чем lo que nunca sentirás. Va a ser feliz te faltan besos, que en otros labios no hallaras. Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual me encontrarás Al ser feliz te falta un beso Que en otros labios vayarás Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual me encontrarás Amor igual me encontrarás Ya te voy a abandonar Por falsa y manguernadora No más te vengo a decir Que ya tengo aquí en querer Asómate a tu ventana Si la quieres conocer Tú pensabas que yo iba a llorar Eso nunca lo esperes de mí Por falsa te mandé a volar Y hoy no quiero ni oírte pensar Tengo ese orgullo Que yo a nadie le sé robar No te engrandezcas mujer Si al cabo no vales nada Si al cabo no vales nada Si hoy te sobra quien querer Mañana ya no hallarás Como la pluma en el aire Por los sueños cantarás Por los sueños cantarás Tú pensabas que yo iba a llorar Eso nunca lo esperes de mí Por falsa te mandé a volar Hoy no quiero ni oírte mentar Tengo ese orgullo Tengo ese orgullo Que yo a nadie le sé robar Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus labios Que saben fingir Y a mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Aunque viva Aunque viva Prisionero En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Y a mi sombra pregunto Nuestros labios Nuestros labios Guardan flamas En un beso voraz Que no olvidarás Mañana Flores negras El destino El destino Nos aparta Sin piedad Pero el día Pero el día Vendrá En que sea Para mí no más No más Nos aparta Sin piedad No más Pero el día Vendrá Vendrá En que sea Para mí no más No más No más Mira Luisa, ya solo hace falta que decidas seguirme o dejarme Que mañana ya voy a ausentarme, pero quiero saber tu decisión Ya sé que otro de tuya te trata con confianza que a mí no me has dado Si tú quieres seguir por tu lado, dime luego para irme yo de aquí Antenoches de ayer platicando con un tipo vestido a la moda Si arreglada ya tienes la boda, ya no tengo ni tiempo que perder Ay Luisita, decidete luego, piensa luego y después no te amargués Que mañana ya será muy tarde si te quieres después arrepentir Ay Luisita, decidete luego, piensa luego y después no te amargués Que mañana ya será muy tarde si te quieres después arrepentir Música 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 Convertida en daga, heriste a mi corazón Toda la culpa fue mía por quererte con pasión De un tajo partiste mi alma y te burlaste de mí Quizás un día no se pese por haber jugado así Sufro y seguiré sufriendo por ser todo mi querer Y jamás yo te maldigo por ser mi madre mujer Mujer convertida en daga, heriste a mi corazón Toda la culpa fue mía por quererte con pasión De un tajo partiste mi alma y te burlaste de mí Quizás un día no se pese por haber jugado así Sufro y seguiré sufriendo por ser todo mi querer Y jamás yo te maldigo por ser mi madre mujer Ande en busca De una blanca palomita de señas traigo Un dolor dentro del alma, dolor ingrato Si me dieras tu retrato, ay nunca, ay nunca Yo te dejaré de amar Son las once La media para las doce y no le espira Esperando a mi morena salve y me dice Con su moquita risueña que en la paciencia Corazón, ya voy pa' allá Corazón, ya voy pa' allá En aquel ojito de agua como a la luna O las dos de la mañana lo que te encargo Que no lleves a tu hermana porque tenemos Asuntitos que alegra Yo ya no quiero El amor de las casadas porque las casadas Tienen dos y tres cariños, yo lo que quiero La amistad de mis amigos, viva Calixto Es tan libre como yo La amistad de mis amigos, viva Calixto 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 ¡Gracias! ¡Gracias!